Vamos con tres importantes noticias del PSG, empezamos por Leo Messi. Kylian Mbappé quiere acaparar la tensión él solo y que los reflectores se posen sobre su figura. Sin embargo, Lionel Messi, capitán de la selección argentina, dio una lección más al francés que no fue socio ideal para la pulga ante el Mónaco y el PSG apenas pudo rescatar un empate 1-1. Durante el último partido de los parisinos, Messi lució incómodo por el egoísmo de Donatello. En más de una ocasión, el campeón del mundo no devolvió el balón al capitán de la selección argentina, quien mostró su indignación pero mantuvo su perfil bajo, bese a lo sucedido frente al principado. Ahora Messi reafirma que se encuentra en mejores condiciones que Mbappé, quien demostró que solo piensa en sí mismo. La cuenta de Twitter, OptaJavier, indicó que Leo es el jugador con más gambetas completadas desde el arranque de la Ligue 1, con un total de 16. Además, ningún futbolista de las cinco grandes ligas lo supera. Por tanto, esto es lo último de Messi con Mbappé. Seguimos hablando del PSG con otras dos noticias muy importantes de mercado de fichajes. Y empezamos por Carlos Soler. Carlos Soler firmará en las próximas horas con el PSG, informa el periodista Fabrizio Romano, de que el acuerdo está cerrado, tanto con el futbolista como con el Valencia. Durante las últimas horas, el PSG aceleró la operación por el canterano Che, por la que pagará 18 millones de euros fijos, más un complemento en variables que será de 3 kilos. Luis Campos, asesor de la dirección deportiva, se implicó en la llegada de Soler a la capital francesa, y el Internacional Español firmará para las próximas cinco temporadas hasta 2027. El Valencia no veía con malos ojos la oportunidad de sacar buen rédito económico por Soler, que podía salir gratis a partir del próximo mes de enero, pues en 2023 finaliza su contrato. Pronto, el fichaje de Soler será oficial y se acabará la etapa en el Valencia de uno de los mejores talentos que ha dado la cantera Che. Ahora, a compartir vestuario con Messi, Neymar, Mbappé y compañía. La siguiente incorporación del PSG apunta a ser Fabián Ruiz, que cambiará Nápoles por París antes de que se acabe el mercado de fichajes. Dos refuerzos españoles de garantías. Y es que aquí podéis ver el tuit de Fabrizio Romano, periodista italiano, una auténtica eminencia en el mercado de fichajes que anuncia el acuerdo cerrado entre PSG y Valencia por 18 millones más tres en variables, con Fabián Ruiz también listo para llegar a París. Vamos a hablar ahora de otro que se va prácticamente asegurado al 100% y es Leandro Paredes. Leandro Paredes firmará en las próximas horas con la Juventus en una operación de sesión con una opción de compra que podría ser obligatoria dependiendo de unas condiciones. De hecho, Christel Galtier, técnico del PSG, confirmó el adiós del internacional argentino de la capital gala. Paredes no estará convocado para el próximo partido dado que se llegó a un acuerdo con la Juventus. Aún no es oficial, afirmó el entrenador francés al medio oficial del club. En Turín ya esperan que Paredes pase el pertinente reconocimiento médico y se ponga a las órdenes de Allegri para comenzar a reforzar el centro del campo de la Vecchia Signora. El ex medio centro del Roma será bien con héroe o préstamo, pero si cumple unos requisitos, la Juventus tendría que abonar 15 millones de euros por el jugador.